Daniel Esteban desapareció desde hace una semana Chilpancingo, el Universal, el alcalde electo de Cochoa para el Grande, Daniel Esteban González, está desaparecido desde hace una semana, según denunciaron ayer sus familiares. Ayer en las instalaciones del PRD Estatal, la esposa del alcalde electo, Idis López Rivera, informó ante medios que el 2 de septiembre a las 9 de la noche fue la última vez que tuvo contacto con él. Expuso que ese día, el alcalde perredista habría asistido a una reunión con el diputado federal de Morena, Javier Manzano Salazar, en una marisquería en la colonia Tlamajac en el municipio de Tlapa. Tras el encuentro, Esteban González salió junto con su chofer y desde entonces no se sabe nada de los dos. Idis López denunció que su esposo recibió llamadas amenazantes durante el conflicto postelectoral, en las que le pedían que dejara de impugnar la elección. La esposa y los dirigentes del PRD pidieron que la Fiscalía General del Estado explote todas las líneas de investigación, incluida la política, pues no descartaron que detrás de la desaparición estén miembros del PRI. ¡Suscríbete al canal!